Eclipse Convention Center presente El bailazo más grande Este viernes 7 de marzo Con todo su audio e iluminaciones ¡Qué gane! ¡Los huracanes del norte! ¡Huracanes del norte! Este viernes 7 de marzo En Eclipse Convention Center ¡Huracanes del norte! ¡La revancha norteña! ¡La revancha norteña! ¡Los navegantes del río! ¡Y manda la tequilera! ¡Manda la tequilera! Este viernes 7 de marzo En Eclipse Convention Center ¡Huracanes del norte! ¡Me encanta tu cuerpo! ¡Me gusta tu cuerpo! ¡Compra tus boletos ya! ¡Entiende Eclipse! ¡Busca los restaurantes! ¡Lugares de costumbre! ¡Informaciones! 901-546-0076 Y 249-8603 ¡Invita! ¡Los altos bots!